Entonces, yo os invito a hacer este juego de la gratitud y empezar, vamos, no hay límites, si agradecéis 10 cosas al día, 20, 50, las que queráis, agradezco una a lo que os dé, pero no hay peligro de sobredosis, ¿no? Lo único que puedes hacer es que se te sube mucho la energía, pero es mejor que ya la sonrisa no dé para más, sí, es una sobredosis de agradecimiento.